Hola, el día de hoy voy a hablar de la sororidad. Mi nombre es Claudia León, soy CEO de Botanicus y de Botica Natural. La sororidad es un término que creemos que es algo nuevo, porque lo escuchamos día a día más y más en nuestra sociedad. Pero en realidad la sororidad tiene mucho, todo lo que llevamos de nuestras vidas inicia cuando nacemos. La sororidad inicia de nuestras madres hacia nosotros, desde nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros maestras, nuestras compañeras, más adelante nuestras jefas. Y siempre hay una sororidad entre mujeres. Siempre hay palabras de aliento, palabras que te empoderan, palabras que te dan esperanza. Y siempre estas palabras y estas mujeres que están en nuestras vidas influyen para que nosotros seamos unas mejores personas, unas mejores mujeres, unas mejores madres, esposas, empresarias, ciudadanas. Y creo que esa es la sororidad. Y en mi caso, siempre he estado rodeada de mujeres fuertes, de mujeres emprendedoras, que me han dejado mucho y que han sido un gran, gran ejemplo en mi vida. En el caso de mi negocio Botanicus, desde sus inicios, iniciamos trabajando al 97% con mujeres. Mujeres desde comunidades indígenas, como Cuentepec Morelos, donde hacen todo un trabajo de barro. Y la idea era precisamente empoderar a estas mujeres a que fueran independientes económicamente, creando sus cosas y nosotros comercializándolas en botánicos. Así como ellas, hemos trabajado con otras mujeres mazaguas, que crean bordados únicos, también trabajamos con un grupo de mujeres que apoyan a mujeres con cáncer de mama de escasos recursos, vendiendo productos que son socialmente responsables y que parte de las utilidades van para apoyo de mujeres. Y así es como hemos trabajado también como mujeres otomis, creando de la fibra del maguey sacates tejidos a mano, donde toda la comunidad está trabajando para eso. Entonces, desde nuestros inicios y parte de la filosofía de Botanicus siempre fue crear esa sororidad para empoderar a las mujeres y salir adelante todas juntas. Hay un dato muy interesante que en aproximadamente 4 millones de empresas que hay en nuestro país, solo el 19% de ellas ha sido creada por mujeres. Y es muy importante que realmente sigamos apoyando con esta sororidad entre nosotras, apoyándonos hasta que este número crezca. Y algo que les puedo compartir es que durante la pandemia, después de todo lo que estaba pasando y como dueña de una empresa que estaba cerrando tiendas y que cada vez veía más difícil que pudiéramos salir con los gastos, decidí unirme y hacer un proyecto con otras mujeres que tenían marcas similares a Botanicus, marcas de cosméticos, productos naturales, productos de belleza y cuidado personal, para armar un concepto donde todas estuvíamos presentes y donde el apoyo de todas hiciera que este proyecto caminara. Y se creó Botica Natural. Botica Natural en octubre del 2020 contaba con 6 empresarias mexicanas, 6 diferentes marcas que nos unimos en un negocio que está en la Condesa, en la Ciudad de México. Y meses después, hoy por hoy, tenemos 25 marcas, todas hechas por mujeres, todas ellas mujeres mexicanas emprendedoras. Y la idea de este proyecto se basa principalmente en esa sororidad, en no vernos como una competencia, sino vernos como mujeres que queremos crear algo mejor para nuestras familias principalmente, pero también para nuestra economía como país. Y bueno, este proyecto están dando y es uno de los grandes proyectos que me han hecho abrir los ojos y me han hecho ver cómo las mujeres no solo son grandes madres, hijas, esposas, sino grandes empresarias. Son marcas que podrían competir en cualquier parte del mundo, pero que son orgullosamente mexicanas. Entonces realmente creo que toda esta experiencia que me ha dado la vida ha sido a través precisamente de mujeres que me han enseñado, que me han guiado, que han creído en el proyecto, que me han ayudado y aportado. Y creo que hoy en la situación que está Botanicus como empresa y yo como empresaria, mi idea es precisamente eso, seguir apoyando a esta sororidad, seguir creciendo el número de empresas creadas por mujeres y para mujeres. Entonces, bueno, pues eso es lo que hoy les quería compartir. Gracias, gracias por la oportunidad.